Mire, para ser sinceros, lo que es y la relación que se tiene que hacer, el análisis correcto que se tiene que hacer, es que Naciones Unidas, la ONU, instaló expertos, doctores en materia procesal, en materia penal y en materia anticorrupción, y los mandó a Honduras a hacer una investigación ardua durante 10 meses. Entonces, esos expertos determinaron que en Honduras se necesitan hacer unas reformas para poder instalar un organismo que de verdad funcione y que de verdad desentrame todas esas redes de corrupción que hay a escalas de alto nivel. Y para poder hacer eso, los expertos determinaron que las reformas que deben de hacer son reformas como la ley de colaboración eficaz, como lo que es la impunidad parlamentaria, como lo que es reformas de los delitos que bajaron las penas en el Código Penal, que le llamó Código de la Impunidad, y entre esas reformas y lo que es que el organismo también tenga lo que es independencia presupuestaria e independencia de investigación y pueda presentar persecución penal tal como lo hace el Ministerio Público. Esas son las reformas importantes. Esas son las reformas que se deben de llevar a votación en el Congreso y que aquellos diputados que se deben de mostrar, aquellos diputados y ponerlos dentro del entamado público, aquellos diputados que estén en contra y que no voten y que no lleven a votación o que estén en contra de que se hagan esas modificaciones que dice Naciones Unidas. Lo que es llevarlo a rango constitucional no tiene ninguna relevancia. Es una mampara de humo para tratar de bajar la presión. Ya se sabía, anticipadamente todos los sectores sabíamos, que no iban a llegar a tener esa cantidad de votos para llevarlo a rango constitucional. Y aún aunque se hubiese llevado a rango constitucional, no tiene ninguna relevancia en lo que solicita Naciones Unidas como base para poder establecer este organismo y que de verdad tenga la efectividad que debe de tener. Sin embargo, se creería que, dado la posición de que esta tendría rango constitucional, podría ser una paralela al Ministerio Público, ya que el Ministerio Público es el único ente persecutor del delito en nuestro país. La propia Constitución establece que ningún órgano extranjero va a venir a ejercer justicia como lo pretendería hacer la Comisión Internacional. Mire, efectivamente sí tiene un efecto porque la Constitución ya lo establece, que no debe de haber otro organismo más que la Fiscalía. Pero todo eso se puede modificar, solo es cuestión de que haya voluntad política. Puede ser modificada y se le puede dar esas facultades al organismo internacional. Pero dárselas a un organismo que se eleve a rango constitucional para después poder establecerlo, no como lo está solicitando Naciones Unidas, sino que sin dejar reformas y poder engañar prácticamente al pueblo hondureño al haber llevado a rango constitucional y después establecer un organismo diferente al que está solicitando Naciones Unidas con esas reformas. Eso prácticamente nos darían ator con el dedo. ¿Por qué? Porque ese organismo estaría prácticamente sometido a la Constitución de la República y sometido a quienes manejan el Poder Judicial en nuestro país y a quienes interpretan la Constitución de la República en nuestro país. Por lo tanto, no tendría ninguna relevancia. Lo que es relevante es la aprobación de las reformas que solicita Naciones Unidas. Eso sí es relevante. Y a esos diputados que estén en contra de esa reforma sí se tienen que sacar a la palestra pública y exhibirlos. Porque esos son los diputados que están obstaculizando que se descentrame toda la red de corrupción que hay en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.